Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Iberia, a ver si no me lío hablando Estamos en Santiago de Compostela, vamos a por la séptima medalla Rosalía de Castro Ginásio de tipo fantasma, de hecho, un ginásio que ha sido bastante sencillo Ya que no nos hemos caído con los Farfetch'd Y bueno, pues vamos al lío, ¿no? Vamos al lío, chicos Tenemos Alakazam, el Quagsire está tocado, pero la verdad es que, mira, es que creo que ni voy a utilizar el combate ni nada Así que no me importa mucho, es que, de hecho, hicimos todos los combates con Alakazam No creo que necesite otro Pokémon, y bueno, si necesite otro Pokémon, tenemos a tres aquí enteros El Luxpiravit también puede ayudarnos Va muy bien, va muy bien y no voy a ir a curar para quitarle el envenenamiento al Quagsire Chicos, vamos a por la séptima medalla Frío y calor, otoño, primavera, ¿dónde se encuentra la alegría? Para el madresolado y huérfano no hay estación risueña ni propicia Disculpa, estaba pensando en voz alta, ¿vieres a retarme? Tengo una conexión muy especial con mis fantasmales compañeros ¿Y tú? ¿Has conseguido? ¿Lo parecen tus Pokémon? Me temo que solo hay una manera de comprobarlo Que es en combate, chicos, séptima medalla Séptima líder, Rosalía de Castro Cinco Pokémon Y me abre con Chandelure No, yo creo que Alakazam se lo va a hacer enteros Yo creo que Alakazam esto se lo va a hacer... Mis magios Yo creo que aquí, aquí lo vamos a tener sencillito, ¿eh? Creo que va a ser un gimnasio fácil Del maíz Es planta, vamos a combinar a Luxpiravid Pero vale, que podría haber sido buena la gaza, ¿eh? Pero yo creo que Luxpiravid con un lenzami más estaba 100% seguro de que lo mataba ¿Los vamos a cargar todos un golpe? No, porque a Jelicen no A Jelicen no A Jelicen no, vale Jelicen es fantasma agua A Jelicen no me lo voy a cargar, igual Pero sí de dos Ah, no, no, espérate, espérate Me callo, me callo, de uno Me callo, me callo No he dicho nada Y Farfetch es el último Es fantasma Esto me recuerda a un combate del pasado ¿Por qué tan cerca? Tan fiel memoria... Ah, no, ¿por qué tan terca? Perdón La de cerca no me había entendido ¿Por qué tan terca? Tan fiel memoria me ha dado el cielo No lo sé Chicos, en dos minutos hemos despachado a Rosalía Líder de Santiago de Compostela Cargándonos a todos, supongo, dando un golpe No subas tan alto Que el que más alto sube, más hondo cae Ya, ya, pero es que te he pegado una paliza Uno no se encuentra con un espíritu así todos los días Aunque eres tenaz ¿Por qué tengo la impresión de que sigues huyendo de ti mismo? No importa, ese asunto no me compete Aquí tienes la medalla La medalla, la medalla, nada más La medalla Botafumeiro Ya está, chico, ya está Siete medallas, te queda uno para poder participar en la Liga Pokémon ¿Ese es tu sueño? Aspiras a poco, pero es respetable Esta meta podría ayudarte a alumbrar el camino hacia tu metal Fuego Fatum Buena meta Cápsula IV de defensa y defensa precial Vale No importa que el sueño no sea mentira Ya que al cabo es... Ya que al cabo es verdad que es venturoso el que soñando muere Infeliz el que vive sin soñar Pues... Sí, muy de acuerdo, sí Muy de acuerdo, lo sabía Lo único malo es que ahora me voy a tener que tirar Y me voy a tener que enfrentar a los entrenadores que hay abajo ¿Cómo está el tema? Esto está mal hecho, tío Debería haber un teletransporte Ah, mira, me han curado No, por lo menos Algo es algo, eh Pero... Sigo pensando que está mal hecho Que debería haber un teletransporte Me voy a tener que enfrentar ahora a no sé cuántos entrenadores aquí sin ningún sentido Esto está mal hecho Amigos, esto está mal hecho Bueno, ese mal árbol ahora me intimida He hecho carga sin querer He hecho carga sin querer Que pereza Me voy a tener que enfrentar ahora a 4 o 5 entrenadores aquí sin sentido Qué mal hecho esto, eh Qué mal hecho esto, eh Qué mal hecho esto, eh Ah, que tiene otro más Oye Oye, ya, ¿no? Ya, ¿no? Digo, no Hasta allá nada más Qué malo Mira, lo he quemado Eh, no, por favor Confusiones ahora no Confusiones no, eh Venga, venga, venga Oye, oye Que no quiero hacer 3.000 combates Por favor Cómo me está sobrando esto Cómo me está sobrando esto Esto está mal hecho, eh Amigos, esto está mal hecho Amigos, esto está mal hecho Bajo un río Vale Recuerdo que había Hay gimnasios así en los juegos oficiales, ¿no? De De que te esconden el camino y eso Eh Pero claro Una vez pasas Ya el camino se te queda descubierto Claro, si el camino se me hubiese quedado descubierto Habría vuelto Pero es que no El camino se te ha descubierto Por eso me estoy teniendo Me enfrentar aquí a todos A un río No sé Fuera, usted ha pegado el espíritu Venga, a un río y fuera Oye, a la cazada al final A la cazada al final está metiendo duro A la cazada me está metiendo duro Me gusta Lo de que me hayan curado Igual es porque hay un combate ahora a la salida Si hay un combate a la salida Yo no voy a salir en perfectas condiciones Porque me tendría que enfrentar a estos 4 A los que me tendría que haber enfrentado En caso de no haber superado el puzzle Pero es que he superado el puzzle Y me tengo que enfrentar porque O me aprendo en el camino de Invisible De memoria O O me tiraba O me tiraba Como me he tirado Bueno, ya está Ha molado aquí Yo sabía que aquí iba a pasar cosas Oye, ¿has visto lo de la catedral? Por lo visto han entrado unos tiparacos vestidos de negro A piñón O sea, suena interesante Por lo menos más interesante Que andar tirando de piedra a los pinches Como hacemos todos los días ¿Quieres que vayamos a echar un ojo? Ya, no sé, depende Vale, ya sabemos dónde tenemos que ir Vale, a la catedral Ahí es donde están los de la logia Y ahí es donde continúa la historia Vale, por lo menos no ha habido que combatir contra nadie Lo agradezco A la catedral Aquí Vale A ver, ¿qué está liando aquí? Buah, aquí está Aquí está esta gente Ya puedes ir ¿Dónde está la entrada de la cripta? Oh Si yo que quería llegar hoy temprano a casa Que luego no habrá un don en el que no parque Ya puedes mostrarte más colaborativo Mañana en la portada de la voz de Galicia Aparecerá en esa foto de tu viaje Joder Ojo Está bien, cara, yo El botón está justo debajo del pedestal Ojo Que habrá hecho el sacerdote este En su viaje a joven Ojo Vaya, parece que las leyendas eran ciertas Espero que el profesorio no haya acertado Y aquí se encuentre ese objeto Que tanto hemos buscado Te lo advierto, jovencita Ahí abajo solo encontraréis un destino nefasto Bueno, y también mi colección de revistas de interview Que no sabía dónde guardarlas Soy heredirante Asegurados de que ningún indeseable nos siga Parece que me ha llegado justo a tiempo No sé qué va esto, tío Pero nos comprometimos a ayudar A ver aquel agente gordo ¿Sabéis mucho algo relacionado con Entei? Me adelanto Voy a demostraros a todos los equivocados Que estáis Que estabais conmigo Joder, si te adelantas Y me quitas Camil Y me quitas Y me quitas Miembros de la logia que vencer Pues yo te lo agradezco Vale, por aquí no puedo Este es el otro lado Vamos a ver Se acaba de bajar Sofía ¿No se ha cruzado contigo? Señor de la logia ¿No se ha cruzado Sofía contigo? ¿Has dejado pasar? ¿O qué pasó? Que alguien me explique No, no, no Que alguien me explique A veces sí que corte ¿Qué? ¿No? A veces va lento el menú, ¿vale? A veces va lento y no me cambia Quería hacer tajumbrío, evidentemente A cazar el 60, señores Yo creo que es el Pokémon Que tengo con más nivel Ahora Y además nos viene a encontrar Esta gente de la logia Parece que llevan fantasmas Y cosas así Aquí hay tres boquetes Espérate, aquí hay boquetes también ¿No? Vamos al de arriba, por ejemplo Esto es laberinto, laberinto Vale, hay un objeto aquí Hueso raro Hay otro objeto aquí Máxima poción Hay unas escaleras Y aquí hay un camino sin salida Vamos a las escaleras No hay otro camino Vale, por las escaleras hemos vuelto Vale ¿Aquí había algún otro camino? No Vale Mira, lo único que agradezco Es que no aparezca un Pokémon, ¿eh? Eso sí que lo agradezco Vale, vamos esta vez por derecha La estatua Arceus Y otro miembro de la logia aquí Hola, no sé qué dice de la cripte De no sé qué No me interesa Y sea tú Dos débiles al siniestro Me gusta Me gusta porque al cazarse Por ahí las bocas No lo puede ser Pues sí, sí, sí Más de la logia Un camino sin salida Más de la logia Hola Aquí hay muchos de la logia Yo creo que este va a ser El camino principal Mira, a mí que sí Tú eres planta Y eres veneno Sí, coorte Sí Iba bajando muy lentito Y digo, no se lo va a cargar Bueno, no, eso sí Me he venido demasiado arriba Ya, ya, ya veo Ya veo Hay unas escaleras por ahí Estatua de Arceus No sé qué Hueso raro Hueso raro Hueso raro es porque esto es una cripta ¿No? Y estamos encontrando huesos de cadáveres De toda minta Vale, ya hay unas escaleras Pero no sé si será por aquí, ¿eh? ¿Se ha conocido la verdad sobre Iberia? Nadie está preparado para saber la verdad Bueno, bueno Tú déjame que la conozca Ya deberé ya después si me ha gustado Cuida lociva Que este tío se ha dado Se ha quedado un PS Ojo Pero envenenado Se muere por envenenado Bien Ahorramos un turno Tío de 61 Flygon Vale, vamos a ir con Ludicolo Porque tenemos el puño de hielo Por cuatro Puño de hielo Tierra viva Hostias Claro, también me saca seis niveles el Flygon No sé No sé si en condiciones normales Podríamos haber hecho algo más ¿Va a tener algo Dragón? Sí Ah, pero me hace cierra viva Que me quita una barbaridad igualmente Una barbaridad Ah, y ahora se me ha repito yo O ha hecho un ataque con prioridad negativa O teníamos la misma velocidad Vale, bueno, sí Otro de la logia afuera ¿Aquí hay más? Más escaleras que bajan Bueno Bueno el laberinto aquí De la De la cripta de Santiago No, a tiro me he enfrentado Pensaba que sí Hola Dos Pokémon Absol Eres siniestro Pues de munición Golpe bajo Uf Qué feo eso Un PS, tío Si me hace golpe bajo Me va Voy a confiar en que va a hacer golpe bajo Ah, y encima me hace crítico Venga Ten un poquito más de suerte Máquina Ten un poquito más de suerte La próxima Venga, la próxima Un poquito más de suerte Si podemos Qué tocada de huevos Qué tocada de huevos El Absol a un PS, tío Qué tocada de huevos El Absol a un PS Ya la de fallar era Vale, mal Slowking Esperate que se nos complica esto Voy a tener que ir a curar Voy a tener que ir a curar Voy a tener que ir a curar Tengo el equipo demasiado tocador La Inquisidora Ignis Más escaleras que bajan Otra estatua de Arceus Hueso raro Vale, pues Nos vamos a ir de aquí Creo que ya los han vencido a todos Vamos a ir a curar Qué merece, tío Las vueltas que hay que hacer Para ir a curar, tío Las vueltas que hay que dar Para salir a curar Venga, vamos a curar un momentito Volvemos ahí dentro Y Vamos a tirarnos Creo que me he tirado Por la derecha Es la de antes Creo que me he tirado antes Por la derecha Vamos a tirarnos por la izquierda Porque parece que el camino Es el de la derecha Claramente, ¿no? Que tiene un montón de bajadas Y tal Se ha metido algo en el juego Vale, esas son las escaleras de subida Ah, ah Vale, que esta conecta con la de antes Vale, vale, vale Que esta de la izquierda Conecta con la de arriba Vale, pues ya está Sabemos que el camino es este Y ahora queda ver Pues cuáles son las escaleras de bajada Vamos a ir viéndolas todas Estas son de subida Ahora por aquí Aquí hay una se bajada Más gente de la logia Más gente de la logia Tres Pokémon Escolipete Que es bicho Y es veneno Y se va a comer un psicogorte Y... No lo va a plantar Bien Golurk Es tierra Fantasma Sigo Tajo hombre Sabe huevos A la cazada Ahora mismo está volando A la cazada Miss Flying Musarna A la cazada Miss Flying A un PSI, tío ¿Por qué a un PSI siempre? Vale, vale, vale Mira Menos mal que... Menos mal que no me ha hecho nada No me ha atacado Y seguimos entero de vida Vale, más gente de la logia O de lo que sea Escalera de subida Fuf Un camino al que se accede Desde el otro lado Por aquí Y arriba que hay Arriba y abajo Vale Esto me está queriendo decir Que aquí no hay nada más Estas escaleras Por las que yo he venido Y aquí hay unas Por las que puedo subir Vale Que estas escaleras Conectan con otra parte Del piso de arriba Que es donde aquí Ya hemos estado Vale Entonces tendremos que llegar A otras escaleras Que no sé dónde estaban Que no sé Estas de aquí Vale Eran estas Pero acabo de saltar Vale Eran esas Eran esas Vale Y eso está Derecha, derecha, derecha Derecha Eh Están por aquí Aquí a la izquierda Vale Y ahora Espérate que antes He saltado sin querer Porque ni me he dado cuenta De que era para saltar eso Vale, por ahí se puede saltar Para volver al otro lado Pero por ahí no es Es aquí La miembro de mayor grado ¿Quién eres? Cornelia No, no, no No sé No sé No sé Cornelia Si tú lo dices Será Afombrio Fantasma A la cazan puede con todos aquí Normal dragón Drampa Tenemos demolición ¿Qué tal de vida? Enfado Buena hostia Pero se lo hemos aguantado Demolición No, no A la cazan puede con todos Leído Voy a cambiar aquí Voy a cambiar aquí Porque no estoy seguro De que a la cazan Lo matase de golpe Surf Me ha quitado Prácticamente 100 PS Si no me ha matado Bastante cerca Oh Buah Necesitábamos un crítico Necesitábamos un crítico Va a hacer tirar la viva Vale, espérate Si lo hacemos bien la jugada Y ahora ya Si eres más rápido Te lo sacas No, no eres más rápido Pero que me haces Hyperlay Vale Oye Voy a gastar Voy a gastar Antes de seguir Antes de seguir Vamos a ponernos a nivel Porque Caída libre Caída libre ¿Qué hace? 60 de potencia Puff Dos turnos No, no, no Fuerza bruta No 52 53 54 Y por lo menos 55 Que es al nivel Máximo que tenía Rosalía Y lo mismo vamos a hacer Con el resto Vamos a ponernos a todos Al 55 Lo vamos a poner al nivel Tío Simplemente ponerlos En nivel 54 55 Porque es que Solo teníamos Los periodistas 57 Y a la cazadora Está 62 Que lo hemos utilizado mucho Pero el resto Ya veis que están Bastante más bajos El resto no No ha subido 52 53 54 Y 50 Y 5 Vale Un poquito mejor ahora Eso Eso parece puerta Eso parece puerta No sé a dónde llevará Y por aquí Hay un objeto de abajo Y tenemos otro combate más Mighty De evolición Pero probablemente Tenga que Sacrificar a la cazadora ¿No? Me baja mucho la velocidad Ojo que igual Vale Pues si no me ataca Está en borde Eso sí Me ha bajado mucho la velocidad Eso hay que tener en cuenta Sinotic Esto es planta Planta Es débil por 4 Es que es débil por 4 De pene Va Es que entraba muy bien Esa Esa Apoya Entraba muy bien Nada pues Luxpiró ahí Lanzallamas Y bueno pues Me han vencido Han vencido a la cazadora Y lo vamos a hacer Mucho había aguantado al tío Tío Me aburre tanto combate En serio Me aburre aquí 3000 combates Y esto laberíntico Uff No sé yo Pulso hombrío Buen ataque Buen ataque Muy buen ataque Por ahí hay una salida Y me da micas por ahí Sí, sí, sí No hay otro camino No hay otro camino Anda Venía corriendo Y cuando me he querido dar cuenta Ya no me he podido parar Ya veo Nunca me lo hubiera querido Sin verlo con mis propios ojos ¿Quieres saber la historia De este artefacto Tú que has venido Del físico Neal? Me lo ha puesto Santiago portaba Esta vara capaz De encontrar y dominar a Entei Quería usar ese pocón Para derogar al Imperio Romano Pero murió Antes de cumplir su deseo Te dice incluso Que fue el propio Jesucristo El que la construyó Utilizando material Del valle Cinerio La dimensión de la cual Proviene Entei Y ahora la vara Cineria Está ante nuestros ojos Un objeto milenario Capaz de cambiar El rumbo de la humanidad Espera No tengo que seguir de aquí Sin luchar Ya entiendo Vosotros sois Esos dos aprendices El profesor Félix No me he presentado formalmente Soy animado A uno de los tres grandes maestros De la logia Me encargo de que los medios De comunicación De comunicación Falta ahí Debería publicar Lo que nos interesa Os ahorraré el esfuerzo De presentaros No lo necesito Espectro Te multaron hace tres años Por conducir borracho Y tu historial de internet Tienen eventos De toda esa moralidad Sofía Ganaste un concurso cutre De literatura En el bocete Cuando eras más joven Y ese ha sido El único logro en tu vida ¿Cómo bajones sabes todo eso? ¿Es que tienes poder psíquicos O algo así? ¿Poderes psíquicos? Todo lo que he dicho Es de dominio público Accesible para cualquiera Que sepa buscar En el medio de comunicación Controlar la información Es controlar la vida De las personas Y aquí acaba la presentación En la chumba De volver al lugar Que le pertenece Digo, vamos a combatir Contra Anima En combate doble Maestra de la logia Anima quiere luchar Swami Duran Hostias Esta nueva trama Vale, ospero ahí Y el Eftros ¿Estamos curados? Bueno, bueno Pero ahí está a tope Vale, lanzo llamas Al Durante Me ha caído un golpe Y el Eftros La verdad que le podría meter A Swann a un buen golpe No, Eftros Se sale a huevo, ¿no? Si no me tengo algo eléctrico Lo hago todo un golpe Por cuatro Eftros, dale Dale, Eftros Bajo aire Vaya Rayo fuera Fuera, fuera, fuera Vale Tiene cinco Pokémon, ¿eh? Y ya han caído dos ¿Qué viene más? Kyogre ¿Qué? No contaba con Kyogre La verdad No contaba con que tú Con que tú Vienes a Kyogre La raumbria Va, no te cargas a Reuniclus Vale, Hidropulso No me ataca a mí el Hidropulso No sé por qué Electros Métale un rayo Seguir así Vale, Reuniclus Se sube con la paz mental y tal Mira, yo voy a hacerle la raumbria Y Reuniclus va a caer fuera Y ya solo le va a quedar el Kyogre Y otro Pokémon más Que no creo que sea Brawl La verdad Siendo tres miembros de la logia Quizá uno tiene el Kyogre Otro Brawl Y otro a Rayquaza Podría ser Kyogre no me está atacando a mí No sé por qué Duznoar Vale Garraumbria al Duznoar Voy a acabar con el Duznoar Y ahora ya nos ocuparemos de Kyogre Hidropulso Vale, le ha dado por atacarme Claro, claro Es que le ha dado por atacarme Y con un Hidropulso Que es una mierda Me ha matado Pongo Fatuo al Gocitel Claro, Hidropulso es una mierda Pero también está la lluvia Está la lluvia presente Espérate porque no va a ser fácil Cargarme al Kyogre Creo que lo conveniente sería Intentar cargarme al Duznoar Lo primero Ludicolo, velocidad 96 No, no No es el más rápido No es el más rápido Voy a tirar con Braviario Y voy a intentar meterle un vuelo al Duznoar Poder pasar Venga, estábado Ah, lo ha aguantado Lo ha aguantado Vale Métele, métele al Duznoar ahí duro Restaurar todo al Kyogre Ah, perfecto Ah, ah Dos restaurar todo Ah, vale Vale Ah, y falla el vuelo 90 y pico de precisión Falla el vuelo Ah, vale Vale, me encanta Me encanta Turno Vamos Ha salido Ha salido perfecto Vaya Ha salido perfecto Con el Braviario se ha salido perfecto Ha curado a los dos Y el Braviario ha fallado un vuelo Que tiene 90 de precisión Duznoar estaría muerto ya Duznoar debería estar muerto ya El Quagsire solo me va a ser útil Si Atacan al otro Si me atacan a mí El Quagsire vende, 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 vende Ludicolo También va a morir de un El Usi también Pero supongo yo que dentro de lo que cabe Pues el Luxi es lo más lógico Vale Igual el que a Jover le da por atacar al Naintex Voy a intentar cargarme al Disco Vale, pues entonces el triturar no ha tenido mucho sentido Ay, 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 ay Aguantamos No No, no aguantamos Vale, pero ahora sí puedo sacar el Quagsire Y ahora creo que para el Quagsire no tiene nada No tienes nada No tienes nada Poder pasado Me quita El problema del poder pasado es que se puedan subir las características Que te la nueva Bomba algo A ver si envenenamos Rayo hielo No enveneno Creo que me mato de otro Tengo que curar a alguien A ver, pero es que me pongo a mirar el equipo Braviary No resiste Luxpiravit No resiste Luxray No resiste Y a la Kazankogucho resiste uno Voy a intentar cargarme Alboroto Vale Se ha quedado a un PS Se ha quedado a un PS Yo estoy cambiando de Pokémon ¿Por qué he cambiado de Pokémon? Es gilipollas ¿No pierdo? Yo me he quedado sin Pokémon, eh Pensaba que me había perdido A ver, pensaba no Es que me he quedado sin Pokémon Si te quedas así, pues me pierdes ¿Cómo? ¿Pero de dónde habéis salido? No lo sé, pero te hemos vencido Madre mía el Kaiover, tío ¿Qué significa esto? Yo no puedo perder contra esta escoria Hostia, el Kaiover Hostia, hostia ¿Cómo se peta? ¿Cómo se peta esto, eh? Usa poder pasado Hostia, se está petando un juego Que flipas, eh Esto es lo que pasa cuando te quedas sin gráfica No voy a perder más tiempo con vosotros Os quedaréis aquí sepultados A siempre Se va a llevar el tridente ese La vara, ¿no? La vara La vara no sé qué No me he quedado con el nombre Tenicea o algo así Cinérea, cinérea Me lo he inventado Te lo entregaré personalmente Al legítimo rey de Iberia ¿Quién es el legítimo rey de Iberia? Porque está claro que esta gente A Felipe no lo considerará el rey Es una lástima que ahora sí Podrías haber permanizado en Albacete Haciendo mediocridades Pero eso es normal Si está el mundo lleno Sí Te doy Doy fe de eso Te van ¿Y nosotros qué? Bueno, nosotros con el juego Que están medio muriendo Esto se va a derrumbar De un momento a otro Tengo una idea ¿No haces el transporte? Sí Oh, mira No estaba el tirado Vale Pues se ha llevado a la vara, ¿eh? ¿Y ahora qué? Hostia, no me jodas Se ha cerrado el juego Ha petado el juego Ha petado el juego Hostia, si no me jodas Voy a tener que repetirlo Mira, ya el episodio me da igual, chicos Ya lo que me jode es que voy a tener que repetirlo yo todo Eso sí que me toca los huevos, eh, chicos Eh, nada, pues mira Voy a dejar el episodio aquí El episodio de hoy se queda un poquito más corto ¿Eh? Se queda un poquito más corto Y a mí me va a tocar repetirlo enterito Y me va a tocar también esperar que el juego no pete Es que el juego había petado El juego había... Estaba petando El juego estaba petando Cuando ha salido el Kayover ahí Y dice que va a sepultar el no sé qué Estaba todo eso en movimiento Me tocará repetirlo Y en el siguiente episodio, pues nada Saldremos ahí de la catedral Y veremos qué pasa Vamos qué pasa al salir Me va a tocar repetir todos los combates Todo lo que he hecho Uff, qué belleza, eh Es media hora tirada a la basura, eh El episodio se va a quedar Pero a mí me va a tocar jugarlo ahora Tremendo Chicos, nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.